Un macabro hallazgo ocurrió durante las últimas horas de este martes en el poblado de Juanacatlán, municipio del Salto. Los cuerpos de dos hombres calcinados quedaron abandonados en una desolada brecha de complicado acceso. Fue poco después de las 11 de la noche cuando elementos de la comisaría del Salto, durante su recorrido de vigilancia, avistaron dos bultos con una apariencia de silueta humana. Al acercarse a ellos, se percataron que se trataba de dos personas. Todo ocurrió al borde de la presa El Saucillo, en donde efectivos de esa corporación informaron que al revisar los cuerpos, se confirmó que se trataba de dos hombres, los cuales habrían sido ejecutados a balazos, puesto que presentaban varias heridas por arma de fuego. Además, fueron calcinados. Al arribo de los cuerpos médicos se corroboró lo anterior, por lo que de inmediato se dio parte la Fiscalía del Estado para iniciar con las averiguaciones preliminares. En el sitio no se encontraron indicios, por lo que se presume que ambos cuerpos fueron abandonados en el sitio luego de haber sido ejecutados. Y fue en ese lugar donde sus victimarios les prendieron fuego para intentar borrar evidencias, aprovechando la poca iluminación de la zona y lo desolado de la brecha. Los cuerpos de ambos hombres fueron llevados a la morgue de la ciudad en espera de poder obtener datos sobre su identidad y que puedan ser identificados por sus familiares. Reportado para Guardia Nocturna, Aram Maciel.